Oye pa, a ver si te pone una cumbia Cumbia nena Cumbia nena Esto es para vos, lo salía con mucho amor eh Cumbia nena Con más saborcita Amar azul Con más saborcita Amar azul Oye pa, a ver si te pone una cumbia Cumbia nena Cumbia nena Esto es para vos, lo salía con mucho amor eh Cumbia nena Con más saborcita Amar azul Más saborcita Amar azul Esto es con mucho amor Amar azul Amar azul Amar azul Amar azul Gracias por ver el video. 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 Gracias.